¿Ese no fue gol? ¿Ese no fue gol? ¿Pero no fue gol? ¿No? Si son coches esos para jugar Si, ese no fue gol mucho ¿Ese no fue gol? ¿Ese no fue gol? ¿Ese no fue gol? ¿Ese no fue gol? ¿Y el Chaya no respeta? Ya, quítale la pelota y me pego un solo empujón Ayuda, sabe su empujón? ¿No? 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 ¿Y si te caí? ¿No? 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 ¿En qué время? ¿Ese no fue gol? Sí ¿No? 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 No, no, no. Tiempo. No, no. ¡Buenos días! 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 Por eso, por eso, por eso se está quejando. ¡Ah! ¡Dale, Charly! ¡Dale, Charly! ¡Ay, Dios! ¡Manía! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí! ¡Uy! 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 ¡Ahí está el ponido! ¡Somple negro! ¡A la madre! ¡Echaron gol! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ay Dios mío! ¡La pelota tiene que entrar! ¡No el caite! ¡Uy! ¡Muy alto lo tiró! ¡Muy alto lo tiró! ¡Muy alto lo tiró! ¡Muy alto lo tiró! ¡Uy! ¡Ya lo echaba! Tucha, tucha, tucha ¡Métete, Vilma! ¡Hala, hala, madre! ¡Hala! ¿Para qué? Ya perdimos, ya ¡Ponete vivo, manía! ¡Saca vibra! ¡Venga, hombre! ¡Hala, gran púchica! ¡Orge! ¡Pata tan torcida que tiene! ¡No quería! ¡No quería! ¡No quería! ¡Llegale, Shelly! ¡Solo mate es! ¡Llegale! ¡Dale, Shelly! ¡Ay, Dios! ¡Sale! ¡Sale, negro! ¡Púchica! ¡Ahí se les va a ir! ¡Lléguenle! ¡Llegale, Shelly! ¡Llegale! ¡Llegale!